Pará, no adelantes, porque hay regalos de eSport Ya se regaló un Toti, en realidad todavía no se anunció Y en los próximos días se dice quién es el ganador del Toti Pero hay más regalos ESport quiere que vos estés happy, happy, hoy, hoy Y te hay cositas nuevas Tenés que loguearte en footunited.com.ar Registrarte con tus redes sociales Y empezar a compartir estados para ganarte una super caja de eSport Relacionada al festival de año nuevo Chilo Pueden ser cajas como estas, como estas O también pueden llegar a ser algo como lo que estás viendo acá Para participar necesitas compartir estados de tus redes sociales Con estos hashtags que estás viendo acá en pantalla Tenés que tratar de compartir de la forma más cómica, más original Y de la mejor forma que vos sientas que es posible Un jugador que vos le quieras regalar a un amigo Puede ser un Pity Martínez, puede ser un Poncio, puede ser un Benedetto Puede ser un Ronaldo Toti, un Messi, el que quieras Totalmente libre Pero si tiene humor y tiene ingenio, tenés más chances de ganar Y no va a haber solamente un ganador Va a haber más de un ganador de una super caja de año nuevo Chilo Así que, no duermas, no duermas Porque esa caja adentro va a traer lindas sorpresas Soy de 100, hay, quiero acá, 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 ¿sí? ¿Estás seguro? Re contra ¿Estás seguro? Re contra ¿Estás seguro? Re contra ¿Querés que camine? Sí Y camina ¡DICIME QUE SÍ! A VER A VER ¿Godín? Podría haber sido Suárez Podría haber sido Suárez, pero vino Godín, media 90, no está mal No está mal un media 90 rico Pero sumamos conch Sumamos conch Bien Pareja de centrales del Atlético de Madrid Y, 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 y Camino, no está mal Camino Si de estos cinco que quedan me caminan tres Te lo firmo, ¿eh? Te pongo el chagán, ¿eh? Te pongo el chagán Ya hay uno que no camina Es, es, es dos más dos, cinco Dos más dos, cinco, eh Media 84 Lo único bueno que tiene William Carvalho en su vida Es que es media 84 Encima repe pin pin y todos estos y los mandamos a haber dale otro más para si hay dos que no me cangan y es imposible que todo el resto camine lo sabemos todos a ver a ver a ver a ver quedan tres necesitamos el que camina camina y lo pido por favor no es de los nine de los nuevos italiano portero un bufón y dos caminantes un central y un arquero mi cuenta está choteada mi cuenta está choteada chicos el 2 más 2 5 quien puede acompañar acá kimich mandamos todo para el club y todos estos se van a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya caminamos también camina por favor vamos vamos sí sí suizo portero por portero portero hay 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 chicos estoy meado ojo habrá otro adentro porque porque twitter en twitter para de nuevo necesito decirlo de nuevo está lleno de 234 60 cartas de estas y después más a ver ojo porque esta carta te bloquea a otros caminantes entonces puede ser que acá me toque somber de 88 y un mes y no estoy jodiendo puede ser que debajo hay un mes y pudo estar ya desvirgado y no lo sé que halla 2 está tardando un huevo cuando se estará vendiendo 50 acá 50 acá camina 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 quién sos quién sos ay por qué no es neymar si es brasilero y es por qué no es neymar si es brasilero hermano te tira te tira el perita te tira el perón 50 acá próxima entre 40 y 50 creo que está firme bien a ver a ver bueno mares 85 no está mal bueno bueno triple caminante es triple caminante firmino o si y mares falta un poquitito menos de media hora para ronda de sobres y decidí hacerme 10 player pick a ver vos que me das a ver a ver si tenemos un poquito de suerte bueno ya lo tengo adquirido lo adquiero de nuevo y el que tengo lo mando a la lista de transferibles quedan 9 quedan 9 hay que tener fe algo tenemos que encontrar en tu 86 otamendi por qué no me viene algo más rico que esto bien 86 84 bien podemos soñar podemos soñar otro con uno bomba atómica acá de momento no 79 adquirido adquirido bueno vamos acá que no lo tenemos acá 86 183 que manda el club y un 77 a ver acá te pido por favor 82 básquet solo te pido otro g headlines y la vuelta vamos a dar y la vuelta no 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 solo te pido otro g headlines y la vuelta la canción me parece que es bastante mufa y sport y sport vamos a utilizar el recurso de los chicos de españa y sport en serio y sport esto es una vergüenza hermano es una gran vergüenza y sport te lo pido por favor y sport lo máximo fue 186 183 que manda el club y después bastante pete pete y sport y queda el último antes de cerrar la ronda picante a ver a ver a ver me hace poco ya está una gabe muy gabere pero al menos 84 86 se viene ronda rápida amigos tienen que venir te pido por favor ya no quiero más mi cuenta choteada porque mi cuenta no está tocada está choteada estoy viendo segundillos 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 5 sobres de 100 mil en ronda rápida que uno quiere tienen que estar ya tienen que estar te los pido por favor ronda de 100 se viene el primero icono jugador bomba atómica ya te pido por favor te pido por favor a ver quién sos tiene que ser bueno brasilero 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 te das cuenta que mi cuenta está choteada te das cuenta que mi cuenta es chuting es choteada mandame uno bueno uno arriba de 100 mil monedas no te cuesta nada y sport de verdad te digo que te cuesta que te cuesta gorra primero camino el segundo caminará es difícil que todos caminen lo sabemos todos pero hay que soñar no camina no camina a ver medio 84 85 por lo menos italiano mc georgenio 84 cumplimos yo quiero cuenta tocada yo quiero cuenta tocada y sport todo para el club todito y a soñar hay que soñar hay que creer hay que que bronca que me daría que no camine no por qué por qué por qué bueno y al menos 15k ms o quien es ronaldiño no 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 es ronaldiño es el señor con bigotes y barbita particular carlos eduardo como te llamas carlos eduardo y tu apellido carlos eduardo pero de apellido decime eduardo no el nombre es un quilombo es un quilombo todo para el club todo para el club abrimos tres uno caminó dos no tiene que haber me quedan dos nada más que verba que sos que que mi cuenta está choteada mi cuenta está choteada te lo pido por favor argentino mp brasilero Se fue el animal Se fue hace poco al PSG Está siendo opacado Por el maquete Mi cuento está choteando Ea mi bolude Eesport se... bueno, bueno, bueno Fabiño, acá, acá, acá Se ríe de mí eesport Mi cuenta está choteada Recuerden participar de Food United Porque hay cajas chinas Tres cajas chinas Para todo el mundo que participe Te pido por favor Te pido por favor Caminar, caminar Venir atrás del panelito ¡Te odio! Amén Se venimos partiendo akin